Música Y que tal amigos, como estan todos señores, bienvenidos a Proteus Empezaremos un nuevo episodio de la serie Proteus Para descubrir un poco mas de los pequeños animales que nos van spawneando poco a poco La verdad es muy muy interesante este juego, la verdad Uno cuando lo mira los screenshots, pues se dice, bueno, pues podríamos grabar uno o dos capítulos Pero ya llevamos mas de dos capítulos Y la verdad es muy muy interesante este juego Vale, vayamos hacia alla Vaya increible Veamos que mas podemos descubrir En esta ocasión espero tardarme un poco mas Para poder encontrar mas cosas aun que la ultima vez Es increible esto, es increible Ahora ya encontramos caña o pasto largo Encontramos plantas diversas y animales diversos Realmente increibles Escucha ¿Que sera ese sonido? ¿Que esta lloviendo? Ok, metemos Hay un pequeño animalito Creo que es una rana El sonido de las botas Wow, que fue eso? Oh, son pollos Increible, que belleza Increible, que belleza Y aquí esta el camino Ahí arriba están los totems Una torre Vayamos por el sendero Veamos que podemos encontrar Ok, que belleza Que belleza Que belleza señores Me encanto Ok, no es necesidad de que utilice WCD Con las flechas tambien se puede Hay menos animales Supongo que necesito Que se haga de noche Para poder encontrar los lugares sagrados Me pregunto ¿Que pasara si me meto a los totems de noche? Como pueden ver Esta todo como al principio No hay nada Allá veo unos animalitos Vayamos a ver Miren, aquí hay unas Rositas de los que cantan O tocan como trompetita Y por aquí vi unos Miren, aquí están Ups Creo que se ha caído el agua Pero yo nada más he encontrado De los que tocan Wow, vaya, que bonito En serio, que bonito es todo esto Para que vean que a veces No se necesitan grandes gráficas Para demostrar que un juego es hermoso Simplemente Comer la belleza interior del juego Es más que suficiente Creo que ahí arriba están los La zona especial Vayamos a ver Creo que es No estoy seguro Empezaron a haber abejas Pareciera que es un mundo En el cual no existe tanta vida Pero Nosotros Al entrar a este Este mundo tan extraño Wow, salió Unas pequeñas mariposillas Ahí está Ahí está el mundo sagrado Aquí está Miren Qué hermoso Una nube de lluvia Está a punto de hacerse de noche Así que vamos a ver alrededor Para no alejarnos De este lugar sagrado Y bueno Como les comentaba Casi no hay vida En este mundo Nosotros al entrar a ese mundo sagrado No No envejecemos Y no morimos Sin embargo El tiempo pasa mucho más rápido Nos ponemos en comunicación Con la tierra Y la vida Y bueno Empieza a haber más Y más animalitos Y más vida En esta tierra Fantástica La verdad Es muy Muy bonita Muy bonita Wow Increíble Aquí está La zona Misteriosa Aquí está Vayu No quiero perderla Porque la verdad Me gustaría Ver qué más Cosillas se pueden Spawnear Oh Aquí hay un niño malito Estaba comiendo ¿Vieron? Wow Increíble Hay una pequeña rana Vaya Qué hermoso Ya no hemos encontrado Los animalitos Que cantan Ok Está la nube Pero esperemos Que ahorita que se quite O algo Parecido Pues podamos entrar ¿No? Miren que Así es como un camino Las rocas Que te va diciendo Ve así a este lado Este lugar sagrado Con unas pequeñas mariposillas ¿Vieron? Muy bonito Con el simple mouse Puedes hacerlo todo Clic derecho Te detienes O vas hacia atrás ¿Vale? Con los dos clics Vaya el viento Horrible Y ahí está Como pueden ver La zona sagrada Por Dios Por Dios ¿Ustedes qué harían Si viéssen algo así Tan hermoso? La energía De todo el bosque Y este mundo Fantástico Se reúne En un solo lugar Entremos Vaya Wow Wow Oh va mucho más rápido Si te pones en el centro Wow Increíble Fantástico Maravilloso Me encanta este juego Me fascinó Le estoy dando vida Más y más A este En este mundo Con hacer eso Ahora puedo correr Escuchen Increíble Increíble Un cementerio Como que hubo vida humana Aquí alguna vez Y ahora ya no la hay Estoy en paz con el universo Todo es lindo y bonito Allá está esa cosita Que brinca Increíble Vayamos a Hacerla brincar A ver ¿Puedo subir? Sí Venga Vuela Vean Increíble Increíble Simplemente Espero que por aquí Ok Si se puede Vayamos a lo más arriba De la montaña Ok Ok Se dan cuenta Que en cada punta Hay un Como totem De estos Pequeño Pero lindo Wow Que hermoso La verdad Ya encontramos a las abejitas Recuerden que las abejitas Nos persiguen Vamos a ver si nos pueden perseguir Ahí vienen las abejitas Ahí vienen las abejitas Miren Que bonitas La verdad Que bonitas Puedo correr Porque se ve que tiene miedo El tipo este tiene miedo Y la verdad Corre Increíble Miren Estos son Zetas Ok ¿Es un lugar sagrado aquí? No Increíble Oh Cangrejos Ahí vamos a ver La última vez No podemos verlos bien Se dispersan Me temen Increíble Que bonito Esperemos la próxima noche Para ver que podemos Encontrar más Muy bonito Muy bonito Las abejas Te persiguen Ah Increíble Y si recuerdan Vimos un par de dragones Naranjas Muy Extravagantes Wow Wow Shit Aquí está El de los totems Se dan cuenta Que ya no están En la nieve Este es otro lugar Oh Y ahí está Marcándome Creo que De los lugares sagrados Son como totems Hay una cosita De las que brinca Y aquí hay unos pollos Increíble Increíble Esta es la cosita Que brinca Ahí hay una ardilla A la lejanía Está en el árbol Y se está a punto De hacer de noche Yo creo que voy a meter A estos Lo tenemos Esperando que también Sean algo Algo mágico Y misterioso Por descubrir Y una torre Destruida Allá van Los dragones Oh Dios Que hermoso El gran árbol También va a tener Un gran secreto Seguramente Guau Bellísimo Increíble Que bonito Miren los dragones Tal vez Tal vez me señalen Algo Ya se quedaron Ahí Están alejando O se quedaron Ahí Ahora es que no sé Aquí está el sol Ahí se quedaron No No Si se alejan Guau Se han separado Increíble Increíble Han desaparecido O tal vez sea Que se acerca la noche Han ido a dormir Vaya Esperemos la noche Para saber Donde va a ser El lugar especial Porque por aquí Creo que había Una de totems Normales Miren Por allá Veo unos caminos Creo que es ahí Puede ser El gran árbol O puede ser acá La verdad es que No lo sé Increíble Hay muchos Ahí está la cosita Que brinca La lejanía La cosita Mágica Que brinca Ok Empiezo a ver Los círnagas Vayamos acá Se acerca Una nove Guau Vi algo Por allá Blanco Caminando Ok Miren Ahí ya se reúne La energía Pero quiero saber Que es lo que Hay aquí O porque Está esto aquí Guau Guau Ok Eso me está dando Más miedo De lo que me está Sorprendiendo Oh ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Increíble Si uno Si uno Se pone Aquí Puede ver Las estrellas Mucho más Grandes Y parpadeantes Pero si uno Se quita del hogar Las estrellas Vuelven a ser Normales Esperemos poder Llegar hasta allá Hasta el hogar Especial De energía Antes de que se acabe La noche Para ver Qué más podemos Obtener Guau Bellísimo E increíble Vean eso Cómo se ve Guau Por Dios En serio Empecemos Guau 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 Ok Supongo que Hemos dado Más vidas Ok Ahora es Otoño O todo Está muriendo ¿Qué sucede? Si Va pasando el tiempo Poco a poco ¿Y estas cosillas? Está muriendo Es el ciclo De la vida Son las pequeñas Cosillas Que volaban Ahora no vuelan Guau Este juego Es increíble Yo creo que Vamos a hacer Un video especial Y largo Acerca de este juego Porque es increíble Y meramente Hermoso ¿Qué más podemos Descubrir? Supongo que No hay animales Así es No hay animales Increíble Por cierto Para los que No sabían A la hora De momento De cerrar Los ojos Más bien Dicho Aquí es Que te vas A despertar Que no hay Otra cosa Se acaba El juego ¿Vale? Tú lo terminas Tú lo terminas Ven Las cosillas Esas Tratan de volar Y no pueden Ese es un pantanito Por allá Vi lo de los Totems A ver Veamos Si podemos Llegar por Por este camino No veo No veo Ok Estamos Wow Increíble Miren Las nubes Wow Esta zona nevada No había estado Aquí Wow Es de otoño A invierno Es el ciclo De la vida La verdad Muy bonito Muy bonito Quisiera continuar Jugando La verdad Amigos Pero ya no Hasta aquí Vamos a dejar Este episodio Espero que les haya gustado En el próximo episodio Yo creo que lo voy a hacer Miró especial Lo voy a hacer Bastante largo Wow ¿Qué es eso? Se va a la lejanía Muchísimas cosas Como les digo Al siguiente episodio Lo haré Mucho más largo Para poder Encontrar Que más podemos Descubrir Supongo que Después De todo esto Wow Por allá Había una construcción Muy inusual Y la verdad Voy a ir Antes de ir ¿No? ¿Qué es eso? No sé ¿Qué es eso? Espero que no sea Una torre De esas rotas Que vi desde lejos Sí Parece ser eso Realmente No parece ser otra cosa Por allá hay De esos insectitos Que no pueden volar Sí Es esto Una Una torre Destruida La que tal vez Alguien vivió Alguna vez Pero bueno Amigos En el próximo episodio Pasaremos Todos los días Que se puedan Para ver Que animales Nuevos salen En Ahora sí Que en En verano Supongo que Saldrán más Ahora hay muy pocos Cangrejos La verdad Esto supongo Que es una nube Se está haciendo de tarde Así que Nos veremos En el próximo episodio Señores ¿Vale? Bye 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 bye